Soy un soñador, el héroe de mi propia vida. Lucho para que mis sueños se hagan realidad todos los días. Y aunque no siempre lo consiga, voy a estar bien. Soy un soñador, el héroe de mi propia vida. Lucho para que mis sueños se hagan realidad todos los días. Y aunque no siempre lo consiga, voy a estar bien. Soy un soñador, el héroe de mi propia vida. Lucho para que mis sueños se hagan realidad todos los días. Y aunque no siempre lo consiga, voy a estar bien.